¡Ole! Se van los banderilleros, se miran toro y torero, se enfrentan en fiel alid, bravo torero. Este torea de frente, le gusta cargar la suerte, no le tiene miedo el toro, bravo torero. Señores de Santa Luz, perdonen no ese villano, que pena no es de Madrid, es colombiano. De la plaza a la caseta, se siente la fiesta brava, de toros, música y rumba, mi Cali zumba. Las mujeres se encalanan, cantan y bailan con ganas, se escucha un grito de olé, ¡ay, mire en Cali! De frente, de feria y rumba, los hombres de Cali si son caballeros, gente decente, ofrecen la silla a las damas primero, son caballeros. Si usted va, Juanchito, baila suavecito, de feria y rumba, merece el rabo, rabo y oreja, ¡ay, qué torero! Mi gente en Colombia, si toma agua, tiende, porque es valiente. ¡Solero! ¡Olé! ¡Solero! ¡Olé! ¡Pirulín! 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 ¡Pirulín!